Y mientras los sectores económicos padecen estos vaivenes, en el Valle del Cauca se siente la solidaridad. Hoy avanza la entrega de mercados en varios municipios. Informe especial con la periodista Ana Montaño. Adelante Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes y continuamos con la labor de la Donatón Valle Solidario que está ayudando a los más vulnerables del departamento. Por eso me acompaña en este momento la gestora social que nos está haciendo parte de toda esta actividad. Gestora, bienvenida a Telepacífico Noticias. Hablemos un poco de cómo se están llevando estos mercados a cada municipio y toda esta labor que está ayudando a tantos vallecaucanos. Bueno, hoy estamos empacando como venta, ya estamos empacando para todos los municipios que faltan. Hoy salieron 4.323 mercados. Estamos yéndolos hoy, hoy solamente norte del valle, mañana centro y pasado mañana sur. Hoy salimos en 5 grupos de personas, cada uno como de a 2 camiones para poder cubrir todos los municipios que vamos a cubrir en estos momentos. Bueno, a decirle a todos los vallecaucanos que no solamente se están entregando mercados, sino también unos bonos para las personas que pueden redimir. Bueno, con los bonos terminamos esta semana. Esta semana estuvimos con bonos para pastores y sacerdotes. Los mercados que estamos entregando ahora no son los mercados de la Donatón, son los mercados que ya había comprado la Gobernación. O sea que todavía nos queda esta ronda para entregar de los mercados que había comprado la Gobernación. La cuarta ronda que empecemos serán todos los mercados que se han donado. Y aún siguen llegando mercados donados, aún la gente está donando. Pero todavía es así que nos están donando alimento para los perritos y los gaticos. Los esperamos con el alimento, ellos también nos necesitan. Y en todo el valle, ya saben, les vamos a llegar a su casa para que el valle se quede en casa. Bueno, gestora, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros seguimos aquí, la labor de donarle a todos los valicocanos más vulnerables que necesitan en este momento de nuestra ayuda. Y les vamos a mostrar minuto a minuto todo lo que pasa en estos recorridos por cada municipio del Valle del Cauca. Esta es la información para Telepacífico Noticias, Ana Montaño.